Esta fiebre que se acerca a tu querer Son rebolinos con tu nombre mi locura Con tu risa y mi amargura que torturan mi vida Quiero no querer, lucho y sufro por vencer Este viento de tristeza y soledad Y nuevamente me aprisiona el rebolino Con tu sombra y con mis hijos Sin salvación Sin salvación Como salmilla del amor que se arrodilla Balbuceando luego manso de adrenes Con ese modo con flaqueza que brillan Cuando hay de límite que se haré Hoy que despierto frente a tu ideana pasión Que mi conciencia te sintió de lleno en rigor Odio este amor que me enloquece El grito rebelde en tu humillación Odio este amor que me arrastró tus antojos Odio este amor que me encece a su vida Ansia torpe que me encece a su vida Ansia torpe que me arrodilló Bajo el yugo de tu pretensión Odio este amor que al doblar mi entera Me rebajó a mentirar tu dolor Odio este amor que me arrodilló